A principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas A principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Dios se movía sobre las aguas A principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Ven, 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 Espíritu Divino, ven, ven, acércate a mí Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Claro que sí mi hermano, saludos, usted también A principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas A principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Claro que sí, prueba de sonido nada más Música Jehová está en su templo, alábale el que vive Jehová está en su templo, alábale el que vive Alábale, alábale, alábale el que vive Pero ¿quién es el que vive? Cristo es el que vive ¿Pero quién es el que sana? Cristo es el que sana ¿Pero quién es el que bautiza? Cristo es el que bautiza Y si Cristo viene a su nombre gloria Si Cristo viene a su nombre gloria ¡Claro que sí! ¡Claro que Cristo viene! Jehová está en su templo, alábalo el que vive Jehová está en su templo, alábalo el que vive Alábalo, alábalo, alábalo el que vive Jehová está en su templo, alábalo el que vive ¿Pero quién es el que vive? Cristo es el que vive ¿Pero quién es el que bautiza? Cristo es el que bautiza ¿Pero quién es el que viene? Cristo es el que viene ¿Pero quién es el que sana? Cristo es el que sana ¿Pero quién es el que salva? Cristo es el que salva Si Cristo viene a su nombre gloria Si Cristo viene a su nombre gloria ¡Claro! ¡Claro que sí! Dios tiene a todo el mundo En sus manos tiene a todo el mundo En sus manos tiene a todo el mundo En sus manos tiene a todo el mundo Bien啦 Vamos a todos alabar a Jehová, compadrones y arpa Y así, y así, y así se alaba Dios Así, así, así se alaba a Dios Vamos a todos a alabar a Jehová, con panderos y arpas Vamos a todos a alabar a Jehová, con panderos y arpas Y en el cielo se oye lo que la iglesia le canta Y en el cielo se oye lo que la iglesia le canta Y en el cielo se oye lo que la iglesia le canta La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón Claro que sí, dedícale a Dios la alabanza con todo el corazón Si quieres decir la presencia de Dios así como yo Levanta tus manos, abre tu boca y alaba al Señor Si quieres decir la presencia de Dios así como yo Levanta tus manos, abre tu boca y alaba al Señor Solamente alábale, solamente alábale con el corazón Solamente alábale, solamente alábale con el corazón Solamente alábale, solamente alábale con el corazón 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 más. Felicidades, te dice Cristo en tu corazón. También tu padre y tus hermanos dicen así. Felicidades, querida hija, amada mi corazón. Felicidades, querida hija, amada mi corazón.